¿Te vas? Sí, me voy. Tía Lola, tía Lola, perdona, de verdad, fuimos jodidos, pero no quisimos, en serio. Eh, Martín, gracias, eh, por tus disculpas, pero ganaron ustedes. No, no, pará, pará, que no es que ganemos nosotros, o perdamos, de verdad, no queremos que te vayas, Lola. Pero, ¿saben qué pasa? Lola se va. Y yo me voy con ella. ¡Pateando solo hasta el amanecer! Sigo soñando con volverte a ver, aprender de los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores, que te curan los dolores, y te llevan de lejos hasta el altar. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores de cadentes, solamente son amores, nada más. ¡Basta de ruegos, basta! Ya está, nos vamos, se acabó, ¿eh? Eso sí, que yo no esté acá, no significa que ustedes puedan armar jodas todos los días, ¿estamos? Vos, Valeria, me propetiste algo. No, tío, para... No, tío, nada, vos tenés que estudiar, tenés que terminar de secundario, aprovechá tu última oportunidad y rendí libre. Pero escuchá una cosa, no te podés ir así, no nos podés dejar solos. Ah, no, sí que me puedo ir. Mirá cómo nos vamos, nos vamos. ¿Ustedes no eran que querían estar solos, que se podían arreglar solos, que se cuidaban solos? Bueno, acá tienen. Bueno, pará, pará, te necesitábamos también. Ah, mirá cómo vino, como un corderito vino. ¿Por qué? No me cargues, ¿eh? No me cargues. ¿Por qué te fijás cómo actúas en la vida vos? Mejor. Porque todo esto lo lográs vos con tu carácter de perro. Sánchez. Te va a ir muy mal en la vida, Pablito, ¿eh? Sánchez nada, usted córtela también. ¿Qué? ¿Me va a decir también que usted que no me meta? Bueno, ¿ves? ¿Ves Lola? ¿Ves Lola? Por eso dice que nos parecemos. Sí, pero nos parecemos las cosas buenas. Sí, porque vos, aunque lo parezca, tenés cosas buenas, Pablito. Bueno, bueno, basta, basta. Por favor, no discutan porque no se trata de una discusión. A ver, reconsideremoslo. No sé, vamos de vuelta al cuarto, hablemoslo. No, no vamos a ningún lado, no hablamos nada y nos vamos y ya está decidido, se terminó. Y por último, vos, Martín, sos el más grande, sos el mayor. Así que sos responsable de tus tres hermanos y de la casa. Cualquier cosa que pase, vos te haces cargo, ¿está? Así que buenas noches y lo hagan bacanas. No, tío. Ah, otra cosita. Me olvidaba. El reglamento no se toca, ojo, ¿eh? Tío, a mí no me podés abandonar. Soy la más chiquitita, tío. Dejálo ahí, dejálo ahí. Si se quiere ir, que se vaya. ¿Qué decís? No, no, no digas idioteces, porque si se va es por tu culpa, porque te mandaste cagadas. Sí, porque no tendrías que haberla tratado a Cialola, sos un desubicador. Un pato criollo. Claro, claro, claro. Oh, ahora empezó el circo otra vez, ¿no? Ya está, ya está. Siempre la culpa es mía. Siempre las cosas que pasan mal pasan por mí, ¿eh? Me tienen podrido, chicos, la verdad, me tienen podrido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, quiere. Pero sea sincero conmigo, ¿eh? De verdad, necesito que sea sincero, porque ¿usted es feliz con esta decisión que está tomando? No. Dígame, ¿sí o no? No, no lo sé. No, 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 deje esto acá. No, tiene que aprender estos tres mojosos. Tiene que aprender estos tres... ¿Qué más? Tiene que aprender... Cuidado, cuidado. 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 Se quedó bien. ¡Ah! Y nadie me avisó que era carnaval. No, es noche de brujas de viernes 13. Entonces me disfracé a él. No hacía falta disfrazarlo. No pude disfrazarlo, porque total es un cuantos. Pero sí, ¿por qué me pegás ahora? ¿Por qué? Están celebrando la fiesta de disfraces que hemos venido. ¿Verdad, Beluch? ¿Verdad, Beluch? Sí, verdad, verdad, verdad. Sí. ¿Qué es? ¿Están yendo de viaje, de luna de miel? ¿Qué es? No, no. No nos estamos yendo ni de viaje ni de luna de miel. Nos mudamos al departamento. Y espero que no me hagas ningún problema por esto. ¿No? Espero, Guillermo. No, ¿qué problema te voy a hacer si estoy acostumbrado? Ya es mi destino, mi carta natal. ¿Sí? Claro que sí, yo... Ayudo a mis mujeres. A mí, Chile, alquilo una casa quinta. A vos te dejo el departamento. No hay ningún problema. Mirá, Guillermo, yo te pido... Yo te pediría, por favor, que te calles. ¿Los chicos? Los chicos son grandes, Clarken. Bueno, que se diviertan, que se diviertan como nos estamos divirtiendo nosotros. ¿Verdad, Beruchi? Claro. ¿Verdad, Beruchi? ¿Verdad, Beruchi? Abrí, abrí. ¡Espérate! 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 Estoy cansado, cansado de hacer el rico. Lo cansado de... ¡Miren el papel que me pone! ¡Miren el papel que me pone! Será posible. Estoy cansado de ser el bueno. Estoy cansado de ser el bueno. ¿De qué me sirve ser el bueno? Pero si yo siempre estoy... ¡No, callate la boca! Querían conocer a Carmona para conocer el Super Carmona. Vení para acá. Ayúdame a hacer esta lista. Brigitte la va a pagar. Lola la va a tener que pagar. Pero el que va a pagar más, el que va a pagar por todas y cada una, ese es... ¡SANCHE! No me capisco. No, no, no. Voy a hacer el business. Me he trobat todo el acto con la tocilia. Vos escuchame un segundito de mí. Yo te hago una invitación. Vos te venís al club. Te sentás en mi despacho. No, no, no. Conversamos. Son diez minutitos. Te invito un cappuccino. ¿A vos te gusta el cappuccino? Con el chocolate en la canela a mí me piace de amurir el cappuccino. Bueno, ahí está. Entonces conversamos y por ahí llegamos a hacer el negocio con el tema Marquesi. ¿O no, mi amor? No me parlares de los Marquesi porque me agarcaron los Marquesi, ¿no? Son un tradito por los Marquesi. Bueno, pero acá ha habido un error, un error garrafal de parte tuya. Debiste haber hablado con quién, ¿eh? Con el dueño del circo. Ah, no me parla. Y no con los payasos, hermano. Ahí está el error. ¿O no, mi amor? Obvio, pa. Claro. Qué bella, qué bella filiola que ce la hay. Magari, así ci penso, ¿no? Bueno, eh, voy a dire, si tú me falas la Rafaela, si lees me falas la Rafaela una volta, eh, yo chivado. Pero, 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 si troviamo a parlare, non si fanes un business, capito, ¿eh? Y yo chivado, yo digo, tiene... Bueno, no, yo lo acompaño, pa, yo lo acompaño, pero quiero estar en la reunión con ustedes, dos más... La reunión de mañana es imposible, mi amor, no, 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 es a media mañana. ¿Por qué, pa? Y vos estás trabajando a esa hora, mi amor. No, pero no quiero ir a trabajar, pa. No querés ir a trabajar, mirá vos, pero vos tenés que ir a trabajar, mi amor, porque nosotros necesitamos una pequeña ayudita que hace la hija. Vos vas a laburar mañana como corresponde. No, no, yo lo acompaño. Sí, acompáñalo. Y te faila Rafaela. ¿No la faila? Eh, sí. A ver, ah, Rita, Rita. ¿Rita? No sé. Rita. Ay, no, no, qué tonta, yo me olvidé, no. Lo que pasa es que se quedó en lo de Carmen, porque vio que después del robo y eso, yo no quería que el lugar quedara solo. Claro, claro. Y entonces le dije que vaya para allá. Me olvidé. Me olvidé. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos solitos. Estamos solitos. Sí. Tengo una propuesta para usted, entonces. ¿Indecente? Bueno, no sé. ¿Cómo la quiera mirar usted? No sé, dígame. A ver, ¿qué me propone? Yo digo, ¿no? ¿Cómo? Que yo digo. ¿Por qué no nos olvidamos así de todo, no? De todo lo que pasó, todo lo malo. Y por lo menos por un ratito, aunque sea por esta noche, disfrutamos nosotros, ¿eh? ¿Qué le parece? Que sí. Que me gusta la idea. ¿Qué? Pablo, si vos ensuciás un plato, te lo lavas después. ¿De cuándo lo hago yo? ¿Por qué lo tengo que lavar yo? Che, 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 che. Soy la autoridad de esta casa, dicho por el tío. Sí, está bien, está perfecto. Pero si ella es una sensible, yo no me voy a hacer cargo, ¿viste? Que me entienda a mí, loco. Ay, claro, siempre hay que entenderlo a él. Siempre hay que entenderlo a él. ¿Cuándo de los platos entra? Ay, qué, paro un poquito. Qué callante. ¿Escuchás? Basta. Pablo, vos te vas a mirar televisión y te quedás chisto ahí sin molestar a ella. Y vos, anda a lavar los platos y cocina. ¿Vos estás en pedo? ¿Vos estás en pedo que yo voy a estar las 25 horas del día trabajando para ustedes, limpiándoles las cosas? Eso es un error. Yo no voy a lavar nada. Pero. Cocina. Pide una pizza. Pido pizza. Sí. Sí. Bueno. Voy a pedir una pizza, ¿eh? ¡Pedida! No más. Más. Hola, chicos. Perdón, me tomé un atrevimiento. ¿Comieron ya? Traje un par de pizzas bien calentitas, un par de birra bien fría. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decaentes. Solamente son amores. Son amores que vienen y que van. Son amores. Y me enteré de todo porque me encontré con Lola y su novio y entonces me dije, bueno, los chicos necesitan un poco de atención. Yo digo, lo que... ¿Vamos a comer acá? ¿Vamos a comer? No. El departamento mejor para que Valerita no tenga nada que hacer. Me llamo Valeria. ¿Por qué no queremos comer de tus comidas? Vos sos Valeria, yo te respeto, pero me parece que esto merece un poco de atención. No, no queremos nada. ¿Qué no? ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? No, no. Chicos, chicos, estamos en asamblea hermanal. No me hagan esto. Carmona, te vas. ¿Por va? Chicos, no. No, 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 chicos, no. ¿Qué tal sabes? Dale, Valeria. Basta, no, no queremos, no queremos. Valeria, se puede ser fuerte por un momento. Vamos, vamos, vamos. La familia bonita. ¿Está buena? No. 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 Vale. 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 Dale, dale, Valeria. Vamos. Y vasos, vasos también por allá. No, Martín. Ahí está, ahí está. Bueno. Esa. Vamos a ir. Trae, trae para descorte, para, 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 las botellas también, ¿verdad? Lola. Lola. Por favor, puede venir un minutito. ¿Qué es, Sánchez? Acá estoy, acá estoy. No, sí, sí, todo bien. ¿Sabe qué pasa? No, muchas gracias, no, igual tenía, ¿sabe qué pasa? ¿Qué? Tengo acá el problema este, que no tengo donde poner mis cosas, miren lo que sé. Ah, no, porque qué tonta, lo que pasa es que estas son las cosas de Guillermo y que yo, la verdad que tengo el tiempo para cortarlas. Pero la guardamos en un minuto. Eso le iba a decir, le propongo otra cosita también. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué no saca todas las cosas de Carmona de esta casa, puede ser? Sí, claro, claro, me empiezo por esto. Sí, está amable, así puedo. Y después seguimos con todo. Ahí va. Todo. Muchas gracias. Tienes razón. ¡Dormir, Valeria! ¡Dormir, dejá de dormir, así no tocarás el timbre! ¡Ya marcada, cabrón! ¡Ay, estoy dormida, no ven! Mira, un día, un día de estos te voy a meter una piña. Pero de verdad, te voy a meter una piña. ¡Vos sí tienes más! ¡Vos sí tienes más! ¡Járate de tocar el timbre, mamá! Buenos días, mis sobrinitos, mantantirulirula. Que disfruten el desayuno, mantantirulirula. El tío Carmona les manda este desayuno de corazón. Chicos, paren, 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 paren. Esto no, no, no tenemos que comerlo. Chicos, paren. No hay que aceptar esto del guacho de Carmona, me parece. Me parece que no, no, es mía, es mía. ¡No es eso! ¡Paren de comer! ¡No lo vas a comer! ¡Paren de comer y vierte en un minuto! ¡No hay que aceptar esto de Carmona! ¡No pensás con la pancita vacía, ¿me entendés? Está lavado. No, sí, no me dice, lo estoy viendo yo, no está lavado. ¿Verdad, serán y que soy un experto mate? No, usted me dice que es bueno, porque es bueno. ¡No se hace, no se hace, no se hace, no se hace. ¡Señora! ¡No se hace, no se hace, no se hace! ¡Hola, Sánchez! Rita es la que sabe todo eso. Señora, escúchame una cosa, me voy a llevar las cosas a guillote, ¿no? ¿Por qué no las manda a una feria americana o las cremamos? No, ninguna feria americana, ninguna... ¡Qué pavada decir! Rita, por favor, no me pongas de mal humor ya de temprano, y no me imites. ¿Vos qué sé? ¿Qué cosa tengo que me repite todo? Odio a la gente que imite. No es cierto, no entiendo, no entiendo. Ahora, estamos bien ahora nosotras de acá, porque yo tengo que estar... Vamos a devolver todo a Guillermo, y quiero que vayas al departamento, y ya que vas al departamento, pasás por el departamento de los chicos, que queda al lado, ¿viste? Bueno, y les preguntás si necesitan algo. Porque a lo mejor les podés cocinar vos ese pollito que hacés tan rico. ¿Y después me puedo quedar a dormir con Pablito? Rita, te pido, por favor, andá y hacé lo que te digo. Vas y le pedís a los chicos a ver si necesitan. ¿Por qué no? Porque no quiero. Bueno, usted no quiere, yo sí quiero. Y yo no quiero. Bueno, Sánchez, no hay necesidad. Bueno, ¿qué hago? Se tienen que acostumbrar a estar solos. Bueno, ¿qué hago? Se tienen que acostumbrar a estar solos. Porque si usted decidió... ¿Por qué? Porque usted se fue y ellos se tienen que... Porque se tienen que aprender. Bueno, no quiero... Bueno, ¿qué hago? Porque me tienen como buenas y manijas. Sí, es tener razón, anda. Voy, no, voy, no, voy, no, voy, no, voy. No vas, Rita. Permiso. Guillermo, vos me hiciste echar de mi trabajo. ¿Fuiste vos o no fuiste vos? Decime la verdad y por qué me lo hiciste. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué? No te hagas el tonto, Guille. ¿Por qué me hiciste esto? Mirá, yo no tengo nada que ver en eso. Pero sé bien en visitarme porque tengo que hablar con vos. ¿Sabes qué pasa? Yo tuve que alquilar una quinta a Michi, mi ex mujer. Entonces quedé corto de dinero. Me vendría bien que me devuelvas el préstamo que te hice. Ah, mirá qué bueno. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y cómo querés que hagas? Si yo ahora no tengo trabajo, no tengo un centavo. No es problema mío, necesito ese dinero. Guille, no lo tengo. Bueno, de alguna manera vas a lograr tenerlo. No, Guille, escúchame. Yo sé que vos estás enojado conmigo. Tenés toda la razón del mundo. Pero cuando vos viniste a mi casa, yo lo que estaba haciendo con este tipo... Que mirá, ni me acuerdo el nombre. Te lo juro por Dios. Vos viste cómo son los italianos. Y me querías hacer... Obviamente querías algo conmigo. Pero yo estaba cantando, tratando de frenarlo. Y no hubo caso, pero no pasó nada. Te lo juro por Dios que no pasó nada, Guille. Créeme. Tuve que gastar en el alquiler del traje de Superman. Ay, te quedaba tan lindo. Así que quedé seco. Sí, me quedaba lindo. Sí. Me quedaba lindo. Tuve que gastar un montón de plata. Así que, por favor, devolveme mi plata. Es que no tengo, Guille. No tengo ni para tomarme un taxi. Anda, vos sabés cómo conseguir plata. Anda, anda, házeme el favor. Criatura, criatura, criatura. ¡Epa! ¡Princesita rusa! ¿Qué pasó? ¿Se enojó papito? ¿Por qué no te callas, imbécil? Ah, no. No, 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 no. Palabrotas, a ver, Uchi, no. Mirá que yo soy el único que te puede hacer la gamba con el... con el Kia, ¿no? Y que te puede sacar de este tuerto. ¿Princesita rusa? Claro. Mirá, esto es así como yo te dijera un intercambio, un toma y daca. Como si fuera un cambio de figuritas. Yo te doy la difícil y... y vos me das las que necesito. O las jugamos a Chupi o a la rimadita. Y vos, calmate un poco y aprende a relacionarte con la gente. Me tenés cansado con el mal humor, Pablo. ¡Me tenés cansado! Valeria, anotate... Ah, acá nos olvidamos de poner. Se me ocurrió. Anotate para dar las materias libres. Hoy es el día. Hoy. No, no, no. Martín. Esa es la idea. Vea. ¡No! Tengo una idea, no voy. Estoy podrido de decir las cosas que no me hagan caso, viejo. Mamá, llamar al cerrajero. Llamar al cerrajero. Buenos días. ¿Qué hace, mamá? ¿Qué hace? La remosa. Su tío, por favor. ¿Dónde está? Bueno, cuando llegue le decís por favor que venga a verme urgentemente. ¿Urgentemente? No creo. Que venga, digo, no creo. Yo no voy a seguirte la corriente. Hace la corta, mamá. ¿Qué querés? Da, da, da. En este sobre está el recibo de alquiler de mi departamento que tienen que pagar. ¿Pagar? ¿Estamos? Lo tienen que pagar ustedes. ¿Eh? Esto. Pagar ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Sí. Porque este departamento es mi departamento. Se lo compré hace un mes a la dueña. Y ustedes llevan tres días de atraso en el alquiler. Así que les voy a mandar una carta documento y por fin los podré sacar de este edificio. Somos tres buenas criaturas de... Pará, pará. ...demonio. ¿Qué? Haceme un juicio. Hacer juicio. ¿Para cuándo? Pará, pará. ¿Cómo? Haceme un juicio. De naranja. No te atrevas conmigo, por favor, ¿eh? Porque yo tengo un alto así de razones. Así. Para echarlos a ustedes a la calle. ¿Sabés qué? Me descontrolás todo, ¿no? Ah, te descontrolo. Me alarma como... Vos, vos. Vos, mocoso impertinente. Vos o vos. Te voy a agarrar una pelota. Te voy a sentir un hombre a la cabeza. A pagar el alquiler. Dale. Porque si no, los denuncio. Dale. Los denuncio. Tienen que pagar. Pagar o pagar. Sí. ¿Estamos? ¿O qué? Algo no me quedó claro. ¿Qué? Que lo anoto. Hay que pagar. ¿Está? Hay que pagar. Chao. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me digan nada. ¿Qué están pensando? ¿Quieren ir arrastrándose? Arrodillados. Van corriendo. ¿Están pensando en hablar con el tío? Mirá, acá según mis cálculos no tenemos un mango. Y aparte esta guacha hace lo que dice. Y nosotros también. ¿No nos vamos a bancar solo? Bueno, tengo que pagar el alquiler nosotros, no con el tío. ¿Sí o no? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Yo tengo un disfraz de frutillitas. Es una metáfora. Bueno, no sé qué podemos hacer. Si juntamos la plata que tenemos, yo tengo un peso con 75. ¿Y con eso qué hacemos? No hacemos nada con eso, Valeria. Bueno. No sé, algo es algo. ¿Qué hacemos, Martín? Hablá. ¿Qué sé yo? No sé la verdad. ¿Qué sé yo? No sé la verdad, no. Vos no sos el responsable, ¿eh? Vos no sos el mayor. ¿Dónde hablás? Sí, soy todo eso, pero no tengo un mango tampoco. Para mí hay que ir y hablar con el tío. No, no, Valeria, no. No, dijimos que no. Dijimos que no. No le vamos a pedir una limona. No le vamos a pedir nada. Loco, lo hacemos nosotros. Bueno, pero ¿con qué plata lo hacemos nosotros? No sé, Valeria. Dejá que pensemos. Pensamos también, loco. No sé. Bueno, yo sé que hay que pensar. Lo primero que hay que pensar es, ¿vamos a ir al mercadito o no vamos a ir al mercadito? Mercadito, vamos a ir al mercadito. Pero vamos a comprar menos. O sea, economizar. O sea, ¿saben qué, chicos? ¿Menor consumo? Chicos, les hago una pregunta, no, yo ya me aburrí. ¿La reunión del Ministerio de Economía terminó? Todavía no. Bueno, por favor, lo lamento mucho, pero yo me voy a buscar a Lila. Yo hablo con Lila, nos vemos en el mercadito, ¿vamos? Sí, sí. Dale, hacemos así. Buenísimo. ¿Menor consumo? ¿Qué ministro de Economía? ¿De qué está hablando este chico? ¿Vas a ver algo? ¿Un café? Un vasito de agua, por ahí. Va bene. Un agua, un cappuccino corposo, con del chocolate, la canela, y también una picadita con papita, palito, aceitunita y pulpito. No, 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 no. No, no, no. Capito, mam, yo soy del valor del marques. Pero yo soy, y tú lo sabes, Dani, que este business come, ¿no? Un giorno yú, un giorno zu. Capito? Yú es zu. Yú es zu. Un giorno está y zu, con mi marques ya de zu, dopo, yú. Ah, sí. Y los marquesis no son fáciles de manejar. Ah, ahí te entendí, ahí te fuiste claro. Es real, es cierto. Los marquesis no son fáciles de manejar, pero estás hablando con Monty, yo en todo este tiempo aprendí a conducirlo a los chicos. Hazlo rapidísimo. ¿Te encargas vos? Exactamente, podría llegar a encargarme yo. Es un pedido que ley hace a mí. Bueno, yo soy una persona que está realmente bastante ocupada. Digamos que este es un esfuerzo extra que yo tengo que hacer y que, porque, seamos sinceros, tampoco yo tengo que ocuparme de temas que no me corresponden. No, 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 lo so, lo so. Nean que son obligados. No, no es que me siento obligado, pero bueno, es una tarea, una tarea extra que yo tengo que hacer. Va a ser realmente muy difícil llegar a convencer a la comisión directiva. Lo no capisco bien, comunque. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Yo hago un esfuerzo extra. Entonces ustedes también tienen que hacer un esfuerzo extra. ¿Capiste? Digo, una porción de Monty, una monedita. No, lo mío. Tú soy un coimero, me estás pidiendo coima. No, no, comisión. Comisión. ¿En ti cuesta? Sí. Yo soy propio la mafia siciliana. ¿Eh? Y me estás pidiendo coima. No, comisión. Y cuesta te recordará toda la tuya vida, ¿gabido? Las calzadas. No, no, no. Suspendela, picado. Lila, Lila. Te estás mandando cualquiera, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque pasa que ayer me desafiás y me empezás a decir que podés salir con un tipo mayor y ahora te ponés a salir con dardo. ¿Con dardo? Sí, con dardo. ¿Cuál es el problema? ¿Te das celos? Ahora me parece un poco tarde, ¿sabes? Lo hubiesen pensado antes. No me das celos, Lila. No pasa por ahí la cosa. No te lo estoy diciendo por celos. Te lo digo por vos porque... Nada, no tengo ganas de que salga lastimada. Ah, no tenés ganas. Lo hubieses pensado antes. Hacé memoria, Pablo. Fuiste la persona que más me lastimó, ¿sabes? Está bien. Está bien. No tengo que hacer memoria. Por eso estoy acá y por eso te estoy pidiendo perdón, Lila. Pero te lo estoy diciendo por vos. No salgas con dardo. Sabés que te voy a decir una cosa, Pablo. Me parece que sos la persona menos indicada para decirme con quién sí y con quién no tengo que estar saliendo. Y lo que hiciste fue horrible. Yo no te voy a perdonar. Guillote. Guillote. Rita. Ah, señor Guillote. Menos mal que estaba acá. Bueno, es una hora que yo estaba esperando. Wilson me dio unos mates, pero bueno. ¿A qué viniste? ¿Qué? Le vine a traer estas porquerías que Lola no quiere que molesten más en nuestra casa. Qué... Qué lindo gesto que quede. Qué desconsideración que falta. De delicadeza, de sensibilidad en un momento donde yo estoy todavía en débil, destruido. Qué, 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 qué lindo, ¿eh? ¿Por qué no te la llevas de vuelta? No necesito nada de todo esto. Las dejé porque no lo necesitaba. ¿Pero qué hago? No puedo volver allá a lo deuda con esto. Usted, Guillote. Que va a ser las a Gravito, quizá él la necesite. Uy. Es increíble. Sí. Increíble. ¿Qué tal, Lola? No, a mí no me batía la lengua, Guillote. ¿La convivencia, bien? No, yo no sé nada de nada, Guillote. Nada de nada. Y vos con Gravito, ¿bien? Bien, sí. Me alegro, realmente me alegro mucho porque Garavito es un muchacho ejemplar. Sí. De verdad, de verdad, no te lo no es porque vos estés presente. Y además como profesional, como profesionales, realmente tiene un futuro si es que nadie se le interpone. Eh, Gravito está para dirigir en primera. Sí. Si no dirige en primera es porque... No, 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 no debería decirlo. No, no, no debería decirlo. ¿Qué pasa? Y yo te... Alguien que se la da de amigo está interponiéndose en su carrera. ¿De qué? Sánchez. Nada. Le mete palos en la rueda, no lo deje merger, no quiere que el talento brote. Es increíble. No, ¿por qué me hice eso? Y yo te sé a mano. Eh, Rita. Rita, vos ahora que estás en la casa con toda esta situación, conviviendo con Sánchez, yo te pido por favor que la cuides a Lola. Sí. Cuídala porque yo la amo, vos sabés, con toda la amo. Sí, está bien. Está bien que yo te igual ya me hice una licuadora en el marote. Me voy, voy a ver dónde dejo esto. ¿Li, hablaste con Lila? Sí, sí, hablé. Hablá, hablé. ¿Y qué dijo? Que... Va, ¿qué le dijiste? ¿Cómo que qué pasó? No, no, creo que está todo bien, ¿qué? No, no, carísimo, carísimo. Un peso... ¡Huevitos de codorniz! No, pero ¿para qué quiero? Claro que vale eso. No, no, no. Chicos, ya dimos cuatro vueltos, ¿viste? No nos alcanza nada. Buena, pará. Vámonos, dejemos... ¿Qué tenemos? Picadillo de carne. Zanahoria, ¿vos qué tenés? Eh, no sé qué, pero re barato. No, 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 una ganga, una ganga. Aceite, aceite. ¡No! Pero ni en pedo, Valeria, vos estás... 900 litros, esto nos va a durar para toda la vida. Pero, hombre, ¿cuánto vale? No, no, no. ¿Qué dice? Ni nos asomamos por ahí. Listo, sopa crema de espada. No, no, no. Sopa crema de espada, chico. Más chiquito. Pero, chicos, no, más chiquito, lo abrimos y sacamos la mitad. No, no, si no tenemos plata, no podemos comprar nada, no puedo dar de gusto amor. Martín, agarra huevos, Martín. Bueno, último. Lo que quiero es comprarle un morrón. Sí, un morrón. Sí, un morrón. Sí, un morrón. Sí, un morrón. Chicos, 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 chicos. No me rompo. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Son amores que vienen y te van. Son amores. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, sí, que vinieron a hacer las compras. No, 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 que estamos por jugar al tejo. Uy, 60 centavos. Qué barato, qué barato. Eso lo paga vos, Pablo. Pero, ¿qué? Te pago la sifonera. Vamos a comprarlo, vamos a comprarlo. Mirá, mirá, Sandía, que es un gafano. 60 centavos el kilo. ¿Compremos? No, Pablo, ¿cómo lo van a comprar? ¿Qué? ¿Cómo lo van a comprar? No, no, compramos. Comprá, comprá. Estamos comprando un montón de cosas. ¿Y cómo van a pagar eso? Con plata. Perdón, perdón. ¿Cómo van a pagar eso? ¿Qué es lo que está diciendo eso? ¿Sabés qué? Comprá, tranquilo, compren, compren, que nosotros tenemos mucho por comprar. Bueno, recién empezamos. Sigan, sigan en sus pasos. Chicos, déjenme eso. Dejen eso, chicos. Vamos a pagar. Vale, vale. Sigan agarrando, ¿eh? Enseguida les ayudo. Vale, por favor, no necesito saber si necesitan algo. Si están bien. ¿Nosotros? Sí. No me interrumpan, necesito seguir comprando. No, porque yo le puedo decir a Rita. Estuve pensando que la puedo mandar para tu casa para que consiga, para que haga las compras. Ay, Lola, nosotros estamos muy bien de plata y muy bien de hambre. Así que, si necesitamos algo, que Dios te ayude. Nosotros estamos bien. No vengas con tus limones. No, eh... No vengas con limones porque eso, ¿sabés qué? Voy a seguir comprando. Valeria, Valeria. Me humildás, me humildás con eso que me decís. Pero, Valeria, no te... No, 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 no. Aranjón, aranjón. Aranjú. Agarramos la pila. ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¡Au! ¡Au! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Pegueño de la madre! ¡Au! Tomá. Esta también la llevamos. Cobrame la galletita. Ah, también, para Morsis. Chau, chicos. Chau. Chau. Eh... A ver, a ver, a ver. No, pará, pará. Eh, ¿me das de ahí abajo? ¿Qué son? ¿Carosos? ¿Qué son? Matata, matata. ¿Carosos o narizotas? Ahora tengo grandes responsabilidades. Ocupo un lugar de mucha autoridad en esta casa. Tengo que hacerme cargo de eso, ¿entendés? Por ejemplo, no sabemos cómo hacer para pagar el alquiler. En cualquier momento aparece la mina a cobrarnos el alquiler y no tenemos papota. No hay papota. ¿Qué hacemos? Eh, mi amor, Martín, te estoy hablando de otra cosa. Los vi a Brigitte y a Filipo juntos en el club. ¿Cómo? Sí, eso. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Pero cómo no me lo dijiste antes? Me estás cargando. Te lo estoy tratando de decir hace tres horas y no me escuchás. Pero no te escucho porque hablás para adentro, mi amor. ¿Pero cómo no me vas a decir eso? ¿Cómo no te voy a escuchar eso? Me estás cargando. Bueno, ya está. Dame jugo. ¿Qué haces, botija? ¿Qué haces, Yoruba? ¿Cómo andás bien? ¿Todo bien? Hola, Mari, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? No, no, no me digas que vino la mina del alquiler porque me mato. ¿Vino la mina del alquiler porque me mato? Sí, vino, sí, sí. Toma, quedate tranquilo. Está el recibo acá. Ya lo pagaron. ¿En serio? Sí. ¿Pero quién lo pagó a mi tío? No. A ver. ¿Y quién lo pagó entonces? ¿Vos o no? Carmona. Sánchez. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta, pero sea sincero conmigo. ¿Dónde? No, porque yo a veces a usted... No, en realidad no puedo decir eso porque siempre es sincero. Porque la verdad, dígame, ¿no? No sé, le partió un poquito el corazón cuando los vio ahí en la verdulería a los chicos. ¿Usted dice la verdad? Sí, le estoy pidiendo la verdad. Bueno, un poco triste me puse así. Ve, ve, ve. Pero también me puse contento. Yo ya lo vi. No, contento no se puede poner porque estaban solitos así. No, no, mi vida, no. ¿Qué necesidad de que estén pasando por eso? Pero, que fíjese que en un año estos chicos ni Pablo ni Martín compran una mandarina. Por lo menos ahora saben dónde queda la verdulería. Y además, y además, lo más importante... Pero, pero, ¿por qué? Están los tres juntitos. Tiene que ser tan distrito para que los traigan. ¡A la final! ¡A la final! Está así. ¡Aaah! ¿Qué pasa? Es Garadito, va a dirigir la final de fútbol. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo que Garadito va a dirigir la final de fútbol? ¿Qué pasó? ¿Agon problema? ¿Qué? No, con problema nada. Te voy a decirle que cómo. Se lo merece. Yo no digo que no se lo merezcas, extraño. Nunca me he dicho una final de fútbol. ¡Aaah! Yo no conozco porque lo dice por lo mío. Así que te imaginas que no voy a decir algo. Simplemente estoy diciendo que no sé si está en condiciones de... ¡De cuidado! Nada más que eso. No, 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 no. No, 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 no. La maquilita de afeitar, bueno, me hubiese matado de las otras cosas. ¡Ey! Por favor, te lo voy a dar en el momento ni lugar. Dejá la caja. Vos elegiste el momento y el lugar para mandarme las cosas. No se elegiste el momento y el lugar. La mandaste a Rita como si yo tuviese esa... Sí, bueno. Por favor. No, no exagere. ¿Qué haces? Llevo mi libro. No, no, no. No, 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 no. Este libro no, porque este libro me lo regalaste vos a mí. Yo se lo regalé a una persona que creí que me amaba. No, no, me hagas equivocar otra vez. Por favor, Guillermo, te lo pido, por favor. Por Dios. No, no, no. Ahí va, ahí va el libro. ¿Cómo me vas a sacar los regalos? ¿Cómo me vas a sacar los regalos? Ese también. Ese también. ¿Qué? ¿Qué qué? Guillermo, este libro lo compré yo con mi plata. Recordá la anécdota. No te alcanzaba la plata y yo puse la mitad. Así que vamos a portarlo. Pero también me vas a recuchar la plata y la mitad no. La mitad no. Te lo llevas todo porque yo no quiero compartir más nada. Ahí tenés todo. Esto no. Déjame algo. Guillermo, por favor. Sánchez, haga algo. ¿Y los compas? No, los compas. Los compas, sí. Los compas pido más caja porque no alcanza. No, no, no. Usted no va a pedir ninguna caja más porque los compas se quedan acá. El único compas que vos compraste es el de Diego Torres porque yo te lo recomiendo. Eh, Carmona, Carmona, escuchame una cosa. Carmona, escuchame una cosa. Guillermo, me vas a destrozar. Habla algo, Sánchez. Para, para, para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tarjeta roja. ¿Qué pasa? Mirá, a mí no me gusta meterme en tus cosas, ¿no? Pero tampoco la traté mal a ella, ¿está? Haceme un favor, Sánchez. Si tanto te gusta meterte, ¿por qué no te metés en tus cosas? Por ejemplo, en tus sobrinos. ¿Por qué no te ocupás de tus sobrinos que no tienen... No, yo no me cumple mis sobrinos. ¿Vos me vas a decir a mí cómo tengo que... Por supuesto que sí, quedaron así como, 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 chicos. A la, a la, a la, a la buena de Dios. Escuchame una cosa. ¿El alquiler? ¿Qué? ¿Lo pagá vos? ¿Eh? ¿Lo pagá vos? ¿Quién pagó el alquiler este mes? Papá, papá lo pagó. ¿Vos te olvidás? Me olvidé, tenés razón. Y no sé cómo me olvidé. Pero voy a pagar. Cállame la música para las embarazadas. Señor, señor. La clase de las embarazadas. No quiero que me pagues nada. Yo sabés por qué lo hice. Por amor, por amor a esos chicos que vos negás. Tus sobrinos, tus sobrinos, andás. Mirá, peluchis, peluchis. Vamos, vamos. No tenemos más nada que hacer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Va, 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 va. Rita. Mil. Sí. ¿Para qué, Coco? Para el alquiler, vale. ¿Te vas a alquilar un departamento? Ay, qué bueno, te felicito. No, no, no. Es para que ustedes paguen el alquiler. Ay, no, no. No, Coco, no, gracias. No podemos. No, aparte de esto es más que lo que necesitamos para alquiler. Sí, ya sé, qué más. Pero esto, esto es para que paguen esta, para que paguen la que viene también. Porque yo no, yo no puedo dejar que se quede en la calle. No, no, Coco, no. Hacé una cosa. Comprate una casa con eso, con pileta. Y ropa, no sé. Pero usalo para vos, Coco. Yo no te lo puedo aceptar. Escuchame. Paulito, Martín y vos. Ustedes son mi familia, ¿entendés? Yo quiero que estén bien. ¿Sí? Ya sé, pero no, 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 basta. No me gustas decírtelo, Coco. Es re lindo que me la quieras dar la plata, pero no. No la voy a agarrar, agárratela para vos. Lo tengo en mi casa. Coco, no, no puedo. Yo no gasto plata. No es, no está bien de mi parte. De nuestro lado. Coco. Está bien. Está bien, ni para esto te sirvo. Ni para esto, ni para, ni para quererte una mano de corazón, te sirvo. ¿Eh? ¿Te vio como me saludaron en la verdulería? ¿Los chicos? ¿Lo vio? Sí, claro que lo vi. Claro, pero por eso se lo digo. No lo escuchó a Guillermo, que ya pagó el alquiler. Lo conozco, Sánchez. Yo sé lo que... Mire, ¿cuántas cosas debe haber hecho? ¿O cuántas cosas va a hacer más? No pierda el tiempo, hable con los chicos. En serio, se lo digo. Sí, pero los chicos yo los desconozco también. Porque no, 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 no sé. Es como tratarla así a ustedes. Y bueno, ahí está. Por favor. Ahí está, ahí está. Hágalo por mí. Así, hágalo. Hágalo. Vaya a hablar con ellos, en serio se lo digo. Hay que hacer algo con la plata del alquiler. Ah, ya está pago el alquiler, Valeria. Ya sé que ya está pagado, pero ¿quién lo pagó? Carmona. Que es el enemigo de quién? Del tío. Bueno, lo estás diciendo vos. Es enemigo del tío, no nuestro. Es que tiene que ver, Pablo. Hay que devolverle la plata. Para mí hay que ir y devolverle la plata. Sí, tiene razón. Yo no me quiero meter. Es problema de ustedes, pero para mí se la tienen que devolver. No le pueden aceptar eso a Carmona. Después les va a pedir algo a cambio. Eh, María. María. Tien razón. Guillermo, será lo que será, se equivocó 10 millones de veces. Pero con nosotros se está portando bien, no podemos decir que no. Ay, Pablo, mirá si el día de mañana el tío se arregla con nosotros, vuelve a ser nuestro tío querido y nosotros le decimos, mirá, mirá que nosotros también somos amigos de Carmona, que es tu enemigo. No podemos. No, no, devuelva la plata. Devuelve la plata. No. No, no, Valeria. Pablo, sí. ¿Por qué vas a devolver la plata? Por qué sí. Eh, a ver, 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 a ver si dejan de pelear porque acá el mayor soy yo y el que decide soy yo. Y bueno. Dale, decidí. Ah, qué bueno está esa de a mí. Por Dios, probame vos. No, no quiero. Pero probá. No quiero, gracias. No se puede creer, no se puede creer, Valeria. Está rico. Me siento tradicionadora si me lo como. No, comelo, comelo. No, no, va, toma. No, una mordida no, va. Tomá. Está más nociado, nada más. ¿Hola? Ah, qué bueno que los encuentro todos juntos, ¿eh? Les traje la plata porque me enteré que Carmona les pagó el alquiler. Perdón, me olvidé. Acá está la plata para que se la devuelvan. No quiero que estén cerca de ese tipo, a ese tipo. De esa cosa. Chicos, ya está la comida. Ah, Sánchez. ¿Por qué no te quedás a comer con nosotros? Roja allá afuera, maldito enemigo. ¿Cuántas veces te lo digo? No te metas conmigo. Cuando toque el silbato, empieza a temer. Porque me voy a quedar con tu mujer. Y vas a sufrir el castigo, maldito enemigo. Vas a sufrir el castigo, maldito enemigo. ¿Cuántas veces te escuché? Dame tiempo y espacio. Pero tus dudas en llamas me siguen quemando. Cuando toque el silbato, júgate por mí. Y déjalo a ese pobre infeliz. Porque él nunca te quedó.